Hola, en este vídeo te voy a comentar acerca de un sérum espectacular elaborado a base de células madre. Este sérum que tengo acá en mis manos es un sérum anti envejecimiento que atenúa y previene arrugas, alta nutrición, reafirma y regenera la piel. Es maravilloso, voy a abrirlo para que lo puedan conocer. Tiene una textura lechosa, quiero que vean esta textura que tiene. Es lechosa, es muy suave, muy nutritivo y tiene un aroma, wow, es que de verdad tienen que sentirlo porque es un aroma espectacular, es muy rico, wow, y deja la piel muy nutrida, hidratada. Este producto viene en una presentación como ésta, viene en un saquito de terciopelo, que al abrirlo van a encontrar este manual muy bonito, acerca de todas las propiedades que contiene este sérum. Dice, Sérum Células Madres, activa la juventud en tu piel. Vamos a abrir. Miren qué bonito, miren qué linda la presentación de este sérum, maravilloso. Dice, ¿qué es? Nuestro sérum utiliza la increíble propiedad de longevidad inherente a las células madres de una manzana suiza. Wow. Específica que transfiere la preservación y longevidad a tu piel. O sea, que este sérum, lo que hicieron fue extraer las células madres de una manzana suiza, que es conocida por la longevidad que ésta tiene y la convirtieron en este sérum espectacular para la preservación de nuestra piel. Este sérum posee delicados ingredientes como aceites vegetales prensados en frío, lo que garantiza su calidad, con un potente efecto rejuvenecedor de la piel, que activan la belleza natural, haciéndola lucir más joven, suave y con más vigor. Ayuda a conservar la vitalidad y juventud de la belleza natural de nuestra piel. Los beneficios y los usos de este sérum, que por cierto, yo lo he estado ocupando, llevo ocupando ya un mes, un mes de uso y la verdad es que cada vez que me lo aplico siento el efecto renovador que tiene el sérum, que te deja la piel pero suave, te la deja tersa, desde el primer uso. Yo desde el primer uso que ocupe este sérum, noté todas las propiedades hidratantes, regeneradoras que tiene este producto, que es maravilloso, es un sérum de lujo de células madres. Beneficios y usos. Los beneficios. Ayuda a reducir arrugas y líneas finas. Ayuda a conservar la longevidad de las células madres de la piel. Esto es tremendamente importante porque vamos a obtener un efecto anti-envejecimiento cada vez que estemos utilizando el sérum antiedad. Y eso va a ayudar a que nuestra piel se pueda conservar más joven por más tiempo. Retrasa el envejecimiento de las células esenciales. Eso es muy bueno. Y ayuda a conservar la vitalidad y juventud. Que eso es lo que buscamos cuando ocupamos un buen cosmético. Que no solamente hidrate la piel o que nos cambie la apariencia de ella, sino que también obtengamos un efecto anti-age completo. ¿Qué contiene? Los ingredientes. Esto también es muy importante. Está elaborado con los mejores aceites naturales para tu piel, como aceite de arroz, avellana chilena, macadamia, cannabis, argán, células madre de manzana suiza, vitamina E y aceite esencial de geranio. Por lo tanto, los ingredientes maravillosos que tiene este sérum son de máxima calidad para la mejor conservación de la juventud de tu piel. El uso y su frecuencia. Lo que debemos hacer en primer lugar cada vez que nos aplicamos un sérum es limpiar muy bien nuestro rostro con una limpiadora que sea de calidad. Luego de que nosotros hayamos higienizado nuestra piel, lo que vamos a hacer es aplicar unas gotas del sérum en nuestras manos y vamos a distribuir el producto con un ligero masaje por la cara y el cuello. Eso también es muy importante. Que nunca se nos olvide el cuello. A veces pensamos o nos cuidamos solamente el rostro y sucede que también hay que cuidar el cuello. Nunca olvidar nuestro cuello. Debemos hacerlo esto con movimientos ascendentes. Esto quiere decir que debemos aplicar entonces el sérum. Tiene una pipeta aplicadora también para que el producto no se contamine. Entonces aplicamos el producto. Podemos aplicar la pipeta entera. Presionamos y va a caer todo el producto. Lo bueno que también tiene este sérum es que como viene con pipeta vamos a obtener la dosis ideal de producto. Luego aplicamos el producto con movimientos ascendentes. Desde el cuello hacia arriba. Entonces vamos a seguir aplicando así. Con movimientos suaves. Recuerden que debemos cuidar nuestra piel y para cuidar nuestra piel debemos aplicar cualquier producto con cuidado, con mucha suavidad, haciéndole cariñito a nuestra piel. Esa es la forma de aplicación. Posteriormente aplicamos el producto con movimientos ascendentes. Esto quiere decir de abajo hacia arriba. No olvidar el área del contorno de ojos. También los labios. Y si nos queda un poco de producto incluso debemos cuidar también la piel de nuestras orejas. Bien. Y listo. Luego de que hayamos terminado con la aplicación de nuestro sérum de células madres, vamos a aplicar una crema de tratamiento en el rostro. Bueno. Entonces espero que les haya gustado este video tutorial del sérum de células madres de máxima, máxima calidad. Este producto de verdad es que es muy bueno. Tiene una consistencia muy rica. Es una textura lechosa con un agradable aroma que de verdad se los recomiendo. Tienen que sentir el aroma de este producto porque... ¡Wow! Es exquisito. De verdad que es maravilloso el aroma que tiene. Así que está 100% recomendado este maravilloso sérum. Es espectacular el efecto anti-age que este tiene. Yo mismo lo he probado. Por lo tanto puedo dar fe y garantizar que el producto es realmente bueno. Y es de máxima calidad. Espero que les haya gustado este video. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!